Buenos días para todos. Estamos comenzando esta reunión de la Comisión Industria de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en esta reunión informativa para tratar la ley de industria del calzado argentino. Esta es una reunión informativa en la cual no vamos a emitir dictamen, pero sí vamos a escuchar a los actores de la industria del calzado. En primer lugar vamos a escuchar a la autora del proyecto, luego a industriales, trabajadores, a empresarios del sector que nos van a contar el desarrollo de este proyecto de ley que vamos a estar abordando en este Congreso. En lo que a mí respecta, como Presidente de la Comisión, coincidimos con Constanza Alonso en la presentación de este proyecto. Siempre el objetivo nuestro es la defensa de la industria nacional, la defensa de la inversión productiva en la Argentina, la creación de empleos y el desarrollo de la Nación. A lo largo de la historia argentina, algunos plantean modelos de libre mercado y sabemos que eso en muchos casos ha atentado en contra del desarrollo de la industria nacional. Entonces, nosotros estamos muy lejos de esas posiciones políticas, sino por el contrario, la necesidad de regular todo lo que es el desarrollo industrial. nacional, nosotros nos interesan las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas de todo el territorio nacional. Así que me acompañan en esta ocasión diputados de la Provincia de Buenos Aires, que es muy importante en el desarrollo industrial en cuanto al calzado, y también diputados de otras provincias argentinas. Veo acá diputada de Tierra del Fuego, diputada de La Rioja, diputada de Santa Fe, diputada de Misiones, entre otras provincias argentinas. Yo represento al pueblo de la provincia de Entre Ríos. Así que tenemos tiempos muy acotados, esto está siendo transmitido en vivo por DTV y se está viendo en toda la Argentina. Por eso le vamos a ir dando la palabra a los expositores en el orden de lo que está planteado. Entonces, les comento para los que están viendo en forma remota, que nos están acompañando acá, y van a hablar en el desarrollo de la comisión, Constanza Alonso, diputada frente de todos, Provincia de Buenos Aires, autora del proyecto de ley, Juan Reche, de Bicontinental, Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, secretario de la Cámara de la Industria del Calzado, Héctor Amicone, secretario general de los trabajadores, Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la Argentina, Mariela Bembi, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Débora Giorgi, secretaria de Industria de la Matanza, estarán también Ariel Aguilar, secretario de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, Mayra Blanco, directora de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, Gustavo Lavinman, de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado, Inés Jantus, desarrolladora del calzado y consultora, Silvi Geromini, calzado de moda, entre otros, algunos están llegando de camino. Así que para ya dar comienzo a esta reunión, le vamos a dar la palabra a la diputada Constanza Alonso para que haga una presentación del proyecto. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Quiero, como decía el Presidente de la Comisión, Marcelo Casareto, agradecerles a todos los que han participado, no solamente de esta comisión, sino de lograr los consensos necesarios para que esta ley sea representativa de todo el sector del calzado. Esta ley cuenta con la firma y el acompañamiento de más de 70 diputados y diputadas de esta Cámara, y agradecerles aquí su presencia, sobre todo a los compañeros y compañeras que son de provincias que producen calzado, que quieren generar más valor en la cadena del calzado, y que quieren generar más puestos de trabajo y proteger los puestos de trabajo que tenemos en la actualidad. Así que, especialmente a las compañeras de Misiones, de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, que han sido fundamentales, de Santa Fe, compañeros de La Rioja. La verdad, muy agradecida por el acompañamiento durante todos estos meses de trabajo. Esto, como decía, fue gestado en muchísimas reuniones que hemos tenido con la Cámara de la Industria del Calzado, con el Sindicato del Calzado de la República Argentina, y por eso quiero agradecer que hoy están aquí sus representantes, tanto Agustina Micone, el Secretario General del Sindicato, como Alberto Sellaro y Horacio Moschetto, que representan a la Cámara del Calzado de la República Argentina. Está también los representantes de la Cámara de Proveedores de la Industria del Calzado, Hugo Álvarez. Agradecerle también el enorme trabajo de colaboración que ha tenido Débora George y Secretaria de Producción de la Matanza y Capital Nacional del Calzado en el mejoramiento de este proyecto, que la verdad, cuando la fuimos a ver, nos ayudó y nos acompañó para hacer muchas modificaciones que enriquecieron también el proyecto que habíamos presentado en su momento. Y agradecerle también al Ministro Augusto Costa, hoy aquí nos acompañan sus funcionarios de más envergadura en el Ministerio, Mariela Bembi y Ariel Aguilar, que nos han acompañado desde el primer momento. Todo este trabajo lo venimos haciendo hace un año. ¿Cómo es la génesis de este proyecto? Bueno, es la historia reciente de la Argentina con respecto a la industria del calzado. Yo soy de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. En el año 2007 abrió una empresa que se llamaba Paquetá, una empresa que llegó a tener en ese momento 1.200 trabajadores, una ensambladora que producía adidas, y en el año 2018, diciembre del 2018, esta empresa cerró y dejó 650 familias en la calle. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, una tragedia social para nuestro pueblo, que es una foto de lo que pasó en muchísimas ciudades de la provincia y también del interior de nuestro país. Por eso cuando la empresa reabrió, felizmente, porque la compraron capitales nacionales, y reabrió en el 2021, una de las principales preocupaciones que tuvimos con Juan, que ahora va a contar también los principales puntos de la ley, es el director de la compañía, fue, bueno, pongámonos a trabajar para que esta industria sea estratégica, para que esta industria tenga previsibilidad, para que aquellos empresarios que quieren invertir, tengan las condiciones como para hacerlo, y que no quede todo librado a los juegos azarosos, a veces, de la política y los distintos vaivenes que podemos tener en política económica con respecto a los gobiernos de turno. Bueno, marquemos un cuerpo normativo que nos dé reglas de juego claras para que Bicontinental pueda tener una segunda nave, para que podamos generar los componentes que hoy se importan en un 95% en Chivilcoy, pero queremos hacerlo que no sea una ley solamente para el ensamble, que sea una ley que sea representativa de todo el sector. Por eso hoy acá está Débora y por eso hay compañeros y compañeras que representan a las distintas empresas, tanto de calzado deportivo como de calzado no deportivo. Y logramos una ley que va a permitir que este sector pueda crecer, que los distintos ruros al interior del calzado puedan tener una previsibilidad y que podamos generar más puestos de trabajo en la Argentina. No solamente proteger, no es una ley que busque únicamente proteger, sino también promover y generar condiciones incluso para que este sector pueda exportar. Así que estamos muy contentos de poder estar hoy acá, de iniciar el camino de la discusión de este proyecto de ley. Queremos poder discutir esta ley en el recinto antes del fin de año, ojalá que lo podamos hacer, porque sabemos que este sector necesita una protección y una promoción especial. Necesitamos que este sector, que hoy emplea de manera directa e indirecta a más de 55.000 personas en la Argentina, pueda tener las condiciones necesarias para seguir creciendo. Y lo queremos hacer junto a todos ustedes que realmente han sido protagonistas del armado de este proyecto de ley, tan representativo y tan importante para el futuro del sector del calzado. Ojalá que toda la Cámara de Diputados nos acompañe para que esto finalmente pueda ser ley y podamos seguir creciendo y proyectándonos como industria hacia adelante. Así que bueno, lo voy a dejar ahora con Juan Rece, que él va a contar los pormenores, los distintos títulos, los 5 títulos que se compone de la ley para no extenderme demasiado y no pisarnos con el resto de los expositores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Comenté recién los diputados que estaban presentes a las provincias que representaban. Se han sumado diputados de la provincia de Córdoba, diputados de la provincia de Mendoza, diputados de la provincia de Río Negro y La Rioja, ya comenté. Se sumaron también algunos de los expositores. ¿Se acuerda va a mencionar ese? No, no, no. Silvio Súrsolo, Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires y también Ariel Nota, concejal del municipio de Luján. Le damos la palabra como expositor a Juan Rece de la empresa Bicontinental. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Tengo cinco minutos, así que voy a dedicarle un minuto a los agradecimientos y cuatro a la exposición. En primer lugar a Coti, que se ha puesto al hombro este proyecto, digamos, con una enorme visión estratégica, un gran compromiso y una característica que quiero destacar, una enorme humildad, porque es un camino de recorrido impresionante, convocando actores a quienes ya no conocía y con quien trabó un trabajo metódico de conocimiento, de aprendizaje, que hoy se plasmaron en este proyecto de ley. Luego al diputado Casareto, que nos ha dado también un enorme respaldo técnico y político en este proyecto, así que nosotros estamos muy esperanzados de concluir este camino antes del 10 de diciembre con la ley aprobada y reglamentada, para poder nosotros tener una autopista de 10 años para el desarrollo. Luego a la provincia de Buenos Aires, nuestra querida provincia, que tanto desde el gobernador Axel Kicillof, como el ministro Costa, como Mariela, como Ariel, han estado desde el primer momento trabajando arduamente con nosotros, porque el 70% del empleo y de la producción de la provincia, perdón, del calzado es de la provincia de Buenos Aires. A Débora, que nos ha ayudado muchísimo con su enorme experiencia, a Alberto y a Horacio, las dos mentes del calzado en Argentina, que aparte de pensar estratégicamente el sector, articulan políticamente la sustentabilidad del sector. A Agustín, que es un maestro, nos ha enseñado mucho y siempre está arbitrando que haya sanas relaciones entre el trabajo y el capital. Y bueno, hay un montón de amigos, la gente de CEPA, Mayra, que nos ha ayudado también técnicamente, a Adiva, la Asociación de Industriales, y atrás de él, FEBA y CAME, a CAIPIC, a quienes tuve la suerte de conocer en este camino, no los conocía, y a Gustavo, cuya fábrica pude visitar y me quedé extremadamente sorprendido de lo poco que sabía de cómo es la cadena de valor y de lo mucho que se puede hacer en este país y de lo muy importante que es el título 2 y las cuestiones que hemos empezado a trabajar juntos. A Ariel, que es un amigo personal, que ha sido testigo del cierre de TecnoSport en Luján, así que viene a contarnos esa experiencia. A Silvillo Yeronimi, que es una diseñadora de calzado, no sé si ustedes saben, pero la esposa de Macron viene a comprar sus calzados o manda a comprar sus calzados a la tienda de Silví, que es una gran emprendedora. Inés Jantus, que es una asesora que conoce muy bien el polo de desarrollo del sur de Brasil, entonces es interesante que nosotros transitemos los caminos, que ya están transitados y han sido exitosos. Espero no haberme olvidado de nadie. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros proponemos en este proyecto? Voy a hablar de tres conceptos abstractos primero. Primero, estamos acá porque queremos ser responsables, o sea, somos responsables de nuestro propio destino, no queremos que alguien nos esté cuidando todo el tiempo. Entonces, nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿cuál es la herramienta de mayor jerarquía disponible? Una ley. Entonces, nos pusimos a trabajar en un proyecto ambicioso que es una ley. La ley para nosotros es una herramienta, y esa herramienta nos va a permitir crecer con previsibilidad, con reglas claras y con exigencias, porque esta no es una ley de ensamblado, es una ley integral para la industria. Entonces, a nosotros nos pone enormes exigencias, nos saca de una zona de confort, y nos obliga a interrelacionarnos con los proveedores de industria, con el polo calzadista de La Matanza, y con el resto del ecosistema productivo. Entonces, nosotros queremos retomar un camino que la Argentina comenzó a transitar en el año 2007, y por algún motivo, entiendo yo que por lobbies sectoriales, abandonó. No, porque Paqueta, cuando hizo su inversión en Chivilcoy, al igual que otras muchas empresas, eran clientes del señor Gustavo Labitman, y le compraban insumos. En algún momento se tomó la decisión de que esa empresa, que tenía su propia fábrica de suelas, que cortaba y aparaba, comenzara a ensamblar. Entonces, nosotros estamos acá para volver a transitar ese camino que en algún momento se abandonó, y generar las herramientas para que no sean las arbitrariedades de las políticas públicas de contexto las que marquen el rumbo de este sector. La segunda cuestión es la simultaneidad. Yo les quiero agradecer a ustedes, porque sé que a veces parece ser que hay cosas más urgentes, pero la política, que es el arte de preservar la vida social, tiene que atender a la simultaneidad. Es decir, a las cosas que pasan al mismo tiempo. Y el calzado también está pasando en la Argentina. Los 55.000 puestos de trabajo del calzado están pasando en este momento junto con otras cosas. Junto con la ley de alquileres, junto con la protección de YPF, la protección de aerolíneas, etc. También está pasando esto. Y yo quiero agradecerles a ustedes, a los diputados y a sus equipos, la responsabilidad por atender a la simultaneidad. La tercera cuestión es el largo plazo. Nosotros planteamos un proyecto a 10 años. Parece ser que estuviéramos hablando de una estrategia de otro país, nórdico tal vez, que ahora está de moda. Pero en realidad no, es un proyecto argentino, pensado por argentinos. Muchos de ellos que han transitado las ruinas circulares de este país que va y que viene. Y nosotros queremos que eso, digamos, sea una historia del pasado. Queremos estabilidad. Queremos capacidad de crecer. Por eso armamos un proyecto exigente. La ley tiene 5 títulos. A mí me gusta definirlo como una máquina. Si nosotros le sacamos una parte a la máquina, la máquina no va a funcionar bien. El primer título trabaja sobre dos conceptos, proporcionalidad y gradualidad, para otorgarle al sector algo que el sector naturalmente no tiene, que es escala. Cuando uno mira los complejos de producción del Asia-Pacífico, Asia produce el 90% del calzado del planeta. Datos actualizados. China solo produce 3 pares por cada humano en el planeta cada año. Es muy difícil competir con esa escala productiva. Entonces la ley promueve herramientas para que gradualmente la composición de las 3 canastas de la oferta nacional del calzado, calzado que se importa terminado, calzado que se ensambla, calzado que se produce 100% en el país, vaya gradualmente, muy lentamente, virando hacia mayor integración nacional. Es decir, nosotros promovemos un objetivo de inicio para el año 1, un objetivo intermedio para el año 5 y un objetivo final para el año 10, en el cual se va sustituyendo el calzado terminado por ensamble, pero se le va exigiendo a una velocidad aún mayor, el doble de velocidad, la integración de componentes nacionales. ¿Por qué este tiempo y por qué esa gradualidad? Porque el título 2, que es parte integrante de la máquina, genera un régimen promocional de inversiones, donde está el segundo atributo que genera los elementos de la escala, que es la posibilidad de que aquello que no se puede amortizar con la producción de volumen, se amortice con un régimen especial de impuestos, que le permite al empresariado, que quiere ser rico en factores productivos, no rico en bienes personales, reinvertir sus utilidades en factores productivos y generar mayor competitividad. El título 3 va a la búsqueda de las personas que saben hacer el trabajo y hoy están en el mercado informal. No quiero abundar en detalles, pero nosotros nos hemos dedicado bastante a estudiar el calzado falsificado y les puedo asegurar que está bien hecho. Son malos los materiales, no pagan los derechos que tienen que pagar, pero está muy bien hecho. Entonces, esa mano de obra tiene que estar del lado formal. Entonces, el título 3 crea un régimen para que esa gente pueda venir a trabajar al sector formal, en lugar de producir calzado falsificado, que sean nuestros proveedores de capelladas, por ejemplo. El título 4 crea un régimen, crea una metodología que habilita, no obliga, a que haya ofertas de liquidación. En el etiquetado vamos a agregar un inocente dato, que es el año de fabricación, para que el consumidor pueda, luego de 3 o 4 años, o 2, depende de la cultura, lo que la cultura vaya marcando, exigir que no se le cobre lo mismo que un calzado que ha sido recién terminado. En el exterior, un calzado de más de 3 años de antigüedad, de stock, se considera grado C y se vende por el valor de sus materiales, no por el valor de la producción, sino de los materiales, o se transforma en energía calórica, es decir, se quema. Bueno, nosotros queremos que en lugar de acopiar calzado para venderlo caro, la gente pueda generar rotación, porque hemos charlado mucho con Alberto, con Agustín y con Horacio, sobre el tema de que 3 pares per cápita en Argentina es lesivo, porque para que haya un consumo de 3 pares per cápita, quiere decir que hay un argentino que consume uno. Entonces nosotros tenemos que elevar la producción nacional. Para eso necesitamos rotación de stocks. Entonces, la incorporación del año de fabricación habilita a que culturalmente la gente pueda exigir un menor precio cuando el calzado es viejo. Y el quinto, crea el cerebro de la máquina, que es el Instituto de Promoción del Calzado argentino, donde básicamente se va a trabajar sobre distintos ejes propuestos, pero uno es estrategias de comercialización global, Argentina tiene que poder exportar al menos el 20% de lo que produce, Brasil exporta el 10%, China exporta casi el 80% de lo que produce, nosotros tendríamos que poder la tierra del cuero, la tierra de vaca muerta que produce polímeros, que también pueden ser suelas, podría exportar, por ejemplo, botines de fútbol, no solamente calzados de moda. Así que el proyecto de ley es una maquinaria, busca generar trabajo registrado, mayor volumen de producción, saldos exportables e innovación productiva en una ley que conforme hemos ido estudiando con distintos actores de otros sectores productivos, es una ley constelar, porque la persona que compra e invierte en tecnología para producir suelas del calzado, ¿por qué no podría utilizar esa tecnología para la industria del juguete, por ejemplo? Y así sucesivamente, entonces uno empieza a ver que hay todo un ecosistema que sale del esquema del calzado y que enriquece a la industria liviana que es la primera polea del desarrollo productivo del país. Así que bueno, confiamos en que este sea el primer paso, que a velocidad meteórica podamos lograr dictamen de comisión, media sanción, Senado, reglamentación de la ley y después de corche. Bueno, y vender zapatos. Gracias. Muchas gracias Juan Reche de Bicontinental. Con muchos de los aquí presentes compartimos la feria del calzado en Costa Salguero, fuimos con Constanza, así que compartimos una jornada completa y vimos muchos de los trabajos de quienes están hoy presentes. y con los diputados de La Rioja, Herrera y Pedrales estuvimos en Puma hace el mes pasado. Es una inversión importante que se distribuye en distintos lugares en la Argentina y el diputado Bormioli también estuvo presente. De la provincia de Buenos Aires, pero todo terreno a nivel nacional. Alberto Sellaro, Cámara de la Industria del Calzado. Adelante. Buenos días a todos los presentes. Soy Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado. También presido la FAICA, federación que agrupa a los productores de calzado a nivel nacional y son miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Nuestra institución fue fundada en el año 1916 y agrupa a los fabricantes nacionales, los representa, tiene como objetivo fundamental defender a nuestra industria, a sus trabajadores, principalmente en relación a la competencia desleal en todas sus formas y paralelamente propicia el trabajo conjunto en pos de fortalecerla, hacerla más competitiva y brindar el apoyo a las herramientas para su crecimiento a nivel local e internacional. La Newt Argentina del Calzado cuenta con 1.200 empresas, generalmente pymes de origen familiar, en su mayoría ocupando a más de 50.000 trabajadores en forma directa e indirecta, localizándose principalmente en el Gran Buenos Aires, Capital Federal, provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Misiones, fábricas que en los últimos años protagonizaron la recuperación de nuestra industria y el despegue productivo que hoy se plasma en un récord histórico de producción nacional, superando los 130 millones de pares. El camino de nuestra industria no ha sido lineal, sino que ha sufrido los vaivenes estructurales, coyunturales y de la demanda y muchas veces subsistiendo en nuestros últimos años. Siempre con el compromiso de empresarios pymes y trabajadores en su oficio, lo que sumado a la disponibilidad de materias primas locales como el cuero argentino han posicionado a nuestra industria a nivel regional y mundial por su calidad y diseño. Nuestra cámara en representación de más de mil empresas productoras de calzado está altamente comprometida con el desarrollo industrial de la Nación y en ese marco es que el proyecto de ley de la industria del calzado y su cadena de valor nos parece una herramienta fundamental para el posicionamiento de nuestra industria en el largo plazo pensándolo en el marco de un proyecto nacional donde las empresas apuesten e inviertan en el país. Todo esto generará mayor inversión genuina, más tecnología, una industria más sustentable y competitiva, local e internacional, ofreciendo al mercado productos especializados y de calidad y a su vez fortalecer toda nuestra cadena de valor, lo que consecuentemente generará un efecto multiplicado de trabajo genuino, integración nacional y competitividad aportando a la escala. Un régimen de promoción de la industria del calzado es estratégico porque no sólo incentiva el crecimiento del mercado interno, sino que también hace hincapié en la inversión, en alentar y facilitar el empleo formal que es lo que hoy se necesita en la Argentina. A los empresarios en liderar proyectos de industria a mediano y largo plazo que generen previsibilidad y brinden las bases para propiciar la inversión de capitales nacionales e internacionales. Estas inversiones se encontrarán en nuestra industria y el calzado un sector dinámico y flexible con historia y reconocimiento regional y global con mano de obra calificada con materias primas de mejor calidad y con diseñadores de primer nivel entre otras ventajas por mencionar. En relación al régimen podemos destacar el proyecto de ley de promoción de la industria del calzado y su coordena de valor propone una serie de medidas para alcanzar la integración local de la producción del sector en un plazo de 10 años. Cabe destacar la importancia del hecho histórico de trabajar en un proyecto entre la parte empresaria y la parte sindical. Este programa tiene un cronograma que establece proporciones de la composición de la oferta entre calzado terminado y ensamblado en base al plan previsto en la iniciativa. Las importaciones de calzado terminado tendrán un porcentaje descendente a lo largo de una década junto con un cronograma de contenido mínimo nacional de la oferta que deberá crecer de manera paulatina y ordenada. El programa también busca fomentar las inversiones en bienes de capital y obra de infraestructura a realizar por empresas industriales destinadas a la fabricación de calzado y la producción de insumos nacionales para la industria del calzado. Asimismo, introduce mecanismo para alimentar y facilitar el empleo formal de los trabajadores del sector mediante una reducción de las contribuciones patronales. Por otra parte, se plantea el objetivo de alertar los mecanismos de liquidación de calzado de más de dos años de antigüedad, principalmente importados que ingresan luego de estar en muchos casos varios años en stock en otros mercados. Esto persigue la transparencia ante el consumidor. En otro orden, se prevé la creación del Instituto de Promoción del Calzado Argentino, un organismo que apoya a las empresas y a la industria con la capacitación de recursos humanos, operarios y demandos medios, que realice actividades de investigación y desarrollo que asista a las empresas en su proceso productivo favoreciendo la productividad y el uso de equipamiento adecuado, difundiendo buenas prácticas de producción. El mismo deberá estar integrado por representantes de toda la cadena de valor del calzado, empresas, cámaras empresariales, representantes de los trabajadores, universidades y el Estado Nacional. Deseo agradecer a la Comisión de Industria por su tiempo y destacamos la importancia de tener un espacio en este recinto, lo que consideramos un hecho histórico fundamental y no menor. A los presentes por su atención y confiamos que con leyes que promuevan la actividad industrial y local previsible en el tiempo del sector público-privado, estaremos trabajando mancomunadamente en pos del crecimiento de nuestro querido país y generando trabajo de calidad y crecimiento para nosotros y especialmente para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Le pedimos si apaga el micrófono. Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de Industria del Calzado. Le damos la bienvenida a Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial en Argentina, que en un ratito le vamos a pedir que nos dirija la palabra y nos dé su opinión. Horacio Mochetto, secretario de la Cámara de Industria del Calzado, está presente y está disponible para consultas sobre detalles acerca de la ley. Para seguir con el uso de la palabra le vamos a dar, le vamos a pedir que nos dirija la palabra a Agustina Micone, secretario general del Sindicato del Sector. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Primero destacar el agradecimiento a alguien que en la historial de la Industria del Calzado nunca ningún diputado de toda la historia del Parlamento argentino tomó como iniciativa la Industria del Calzado. Quiero mencionar, por eso para Cote Alonso, para Cote Alonso el agradecimiento. Quiero señalar que en 1948 un alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de Manuel Fernández, casualidad que hay un fabricante de calzado que se llama Manuel Fernández, su tesis para recibirse como economista fue en la industria del calzado de aquel entonces. Fíjense en la importancia que supo tener la industria del calzado en la República Argentina que lamentablemente con el correr del tiempo la fue perdiendo. ¿Por qué la fue perdiendo? Pese a que es una industria a diferencia pese a la tecnificación que ha habido sigue siendo de mano de obra intensiva. ¿Pero por qué perdió preponderancia? Justamente por los bañones de tipo económico que nuestro país lamentablemente tuvo que soportar. Y yo no quiero introducir factores que puedan considerar su opinión política sobre todo estando apenas unos meses de una decisión tan transcendental para la República Argentina. Pero tengamos en claros a todos aquellos que estamos en el sector que también en estas elecciones se va a jugar al destino de la industria del calzado. Pese a que sea una industria si también se juega al destino nuestro. No solo de la industria de sus trabajadores porque el ejemplo que mencionó con mucha claridad Juan Reces y ellos fueron una de las víctimas porque en el 2018 la planta de Paquetá tuvo que cerrar sus puertas y gracias al esfuerzo de inversores argentinos pudo reabrirse esa planta pero no fue solamente el camino de la que era Paquetá fue también el camino de muchísimas otras fábricas que lamentablemente cerraron sus puertas y dejaron en la calle un tendal importante de trabajadores. Entonces el proyecto que justamente tiende a evitar esos vaivenes que pueda plantear la política argentina con medidas económicas que van en contra de los intereses del país y de sectores industriales muy puntuales. Con Alberto Sellaro fíjense porque otra de las cosas que este gremio inventó fue la lucha de fuerzas en forma macomunada independientemente a qué sectores representábamos. Yo quiero recordar que días apenas antes de que la sociedad argentina se llevara por delante un gobierno el gobierno del doctor Fernando de la Rúa dos días antes el 18 de diciembre 2001 los trabajadores y los empresarios caminábamos juntos en la calle protestando por las fábricas que cerraban y los puestos de trabajo que quedaban en la calle hecho histórico en la política sindical empresarial de la República Argentina porque nunca se había visto estábamos visto mucha protesta de trabajadores expresión de empresarios pero que juntos abrazados del brazo la calle la recorrieran empresarios y trabajadores un hecho histórico que tiene también este sector y se dio en diciembre del 2001 tenemos que dejar y sobre todo en la Argentina que como bien se dijo acá cuenta con uno de los elementos principales para la fabricación del calzado que es el cuero vacuno yo siempre repito y no me voy a cansar de manifestarlo que Argentina en muchísimos tiempos supo exportar casi mil millones de dólares anuales en cueros prácticamente sin manufactura que si ese cuero se hubiera realizado no solamente en calzado sino otro tipo de manufactura en campera en cartera hasta la bartería en un montón de múltiples actividades que pueda desarrollarse esos mil millones se hubieran quintuplicado a 5 mil millones de dólares anuales y seguramente la actividad superaría largamente tendría 40 mil nuevos puestos de trabajo fíjense en la vital importancia que tiene y una cosa que quiero marcar dentro del plano internacional la industria del calzado está calificada como una industria pauperotrópica ¿por qué? porque tiene que ver con la rotación de empresas mundiales y con la pobreza porque fundamentalmente se establece en los países pobres por eso Asia fundamentalmente China que hoy no es el primer productor mundial hoy el primer productor mundial es Vietnam seguido por la India pero ¿dónde se establece? en países donde la pobreza es extremadamente extrema y las dificultades que tienen el mundo del trabajo son dificilísimas porque aún hoy en este siglo siglo XXI hay países que luchan contra el establecimiento de la defensa de los trabajadores y de la constitución de sindicatos entonces esta ley creo yo que va a terminar con ese vaivén que ha sufrido el sector de no poder desarrollarse y crecerse por la falta de esas políticas que ayudaran a crecer definitivamente la industria porque bien se dijo acá lo marcó con absoluta claridad Juan Rece es una industria que no está en escala es una industria que no tiene previsibilidad que hoy día está sufriendo las consecuencias de lo que se ha significado la última devaluación que cuando los fabricantes van a los proveedores a decirle con qué compran los nuevos productos las mercaderías o los insumos que se necesitan para la fabricación de calzado por una cosa buena que no hay experiencia se dice que no hay precio hay que consolidar la industria del calzado definitivamente creo que el proyecto apunto a eso por eso yo hice hincapié que en tantos años nadie había presentado un proyecto para desarrollar una ley que no solamente va a traer beneficio yo quiero recordar acá hay diputados de la provincia de Córdoba bueno pero Córdoba era un importante polo de fabricación del calzado a raíz de la política que lamentablemente se llevaron a cabo en contra de los sectores industriales la industria del calzado de Córdoba quedó diezmada y supo ocupar casi 10.000 trabajadores y hoy en la actualidad no sé si tiene mil tenía establecimiento recuerdo voy a hacer mención de un fabricante Oscar Rigasi supo tener una fábrica con casi mil trabajadores esa fábrica hay un hotel exactamente esa fábrica no existe más entonces para no quedarme con el uso de la palabra excesivamente porque hay otros que tienen que hacer y tienen el derecho a hacer uso de ella simplemente nosotros confiamos que no solamente quienes han tenido la brillante iniciativa de llevar adelante el proyecto sino que el resto de los diputados de la comisión de industria y el pleno de la cámara para diputado cuando se toque en el recinto va a apoyar plenamente y esto se va a convertir en la ley que el sector demanda y necesita muchísimas gracias muchas gracias Héctor Amicone secretario general del sindicato le damos la bienvenida al diputado Pérez Araujo de La Pampa otra provincia que se suma le damos la palabra a Mariela Bemby que es funcionaria del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires adelante bueno buenos días a todos y todas en primer lugar agradecerte Marcelo Coti y Juan por la invitación para poder estar hoy acá lo primero que quiero hacer como ya lo dije cuando estuvimos en Efica visitando la feria es transmitir el apoyo del gobernador Axel Kicillof y el ministro Augusto Costa a este proyecto de ley que se plasma desde el acompañamiento que hemos tenido desde el primer momento cuando viniste Coti y vino Juan con ese primer borrador que estuvimos trabajando en segundo lugar decir por qué para nosotros como provincia de Buenos Aires es importante acá bueno Alberto Sellaro dio algunos números se habló de la importancia de la provincia sabemos que más de la mitad de los establecimientos industriales están en la provincia de Buenos Aires sobre todo y particularmente en la región de Lamba pero también en Chivilcoy en Las Flores en Coronel Suárez tenemos polos importantes que hacen al desarrollo regional de una provincia que tiene una inequidad territorial muy fuerte en cuanto a su entramado productivo y ese es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos cuando empezamos a trabajar en el año 2019 poder generar más y mejores puestos de trabajo en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires y desde ese momento empezamos a trabajar con Coti con Juan en lo que fue la reapertura de lo que era Paquetá hoy bicontinental que es un ejemplo más o un caso más de muchos otros que se sucedieron en la provincia de establecimientos productivos que con el acompañamiento del Estado y en determinados momentos de la historia pudieron crecer y consolidarse y que con políticas que fueron en detrimento de la industria y en detrimento de la producción nacional no tuvieron más remedio que cerrar pero que demuestran que cuando hay previsibilidad hay políticas que acompañan rápidamente se pueden poner en funcionamiento que las capacidades industriales existen y que rápidamente pueden incrementar la producción y pueden tomar puestos de trabajo Juan cuando vino a hablar de la reapertura de Paquetá de Bicontinental nos planteó objetivos apertura de nuevas líneas de producción un plan de inversiones y el incremento de los puestos de trabajo y lo fue cumpliendo y lo fue cumpliendo porque hubo un contexto macroeconómico y un contexto de políticas industriales que acompañaron ese crecimiento y que generaron la posibilidad de que eso se desarrollara y por eso nos parece fundamental en un momento donde lo que se está discutiendo es hacia dónde va a ir la Argentina en los próximos años poder contar con una ley que le pueda dar previsibilidad al sector acá se comentaba que la ley tiene un esquema de incentivos pero también plantea un esquema de objetivos el Estado genera las reglas para que los privados puedan cumplir con objetivos de inversión y de crecimiento de los puestos de trabajo y también con un objetivo de mejorar exportaciones con un objetivo de incorporar tecnología de aumentar la escala en un mundo donde la escala es fundamental donde estamos compitiendo con países que ya han desarrollado su industria y que no tuvieron los vaivenes que tuvimos nosotros poder generar los incentivos para que el sector privado pueda generar la escala que necesita para poder desarrollarse me parece que tiene que ser fundamental y que es una obligación que tenemos hoy nosotros como gobernantes tanto nacionales como de la provincia de Buenos Aires destacar algunos puntos de la ley para terminar que se declare al sector estratégico nos parece fundamental en un momento donde tenemos leyes que acompañan al sector automotriz que acompañan la economía del conocimiento sectores que son sumamente importantes para el desarrollo tanto de la provincia como del país poder considerar al calzado un sector estratégico también y que eso quede plasmado en una ley nos parece que es sumamente importante un sector que en el año 2019 había producido 80 millones de pares de zapatos y hoy después de 4 años alcanzan el récord de 130 millones eso da cuenta de la potencialidad que tienen y de la importancia que tienen para la generación de puestos de trabajo y de la importancia que tiene también por garantizar un mercado interno pujante e importante para que pueda acompañar el desarrollo de este sector por otro lado otra cuestión importante a destacar y eso está plasmado también en la diversidad de actores que estamos hoy acá acompañando este proyecto es que es un proyecto consensuado un proyecto consensuado entre la cámara del calzado el sindicato la cámara de fabricantes de partes productores de calzado de cuero fabricantes de calzado deportivo es una ley que engloba a todos y eso llevó tiempo llevó mucho tiempo de discusión pero me parece que fue una discusión sumamente fructífera porque generó un proyecto que hace que estemos todos sentados hoy acá con la industria discutiendo con la industria el futuro de los próximos 10 años de este sector otra cuestión importante es la importancia que tiene el desarrollo de los proveedores locales acá se hablaba de integración y gradualidad que son dos conceptos y dos fundamentos muy importantes en esta ley y lo último también la posibilidad de que esta ley atienda a cuestiones que tienen que ver con la formación de recursos laborales la innovación y la incorporación de tecnología que son cuestiones estructurales que tenemos que trabajar que no se resuelven en un año ni en dos ni en tres pero que esta ley también nos va a dar el marco para poder avanzar en la resolución de esas cuestiones y poder generar políticas de corto mediano y largo plazo así que espero que esta ley tenga un tratamiento favorable que la podamos tratar este año y que contemos con una ley que favorezca el desarrollo de la producción del calzado en la Argentina y también en la provincia de Buenos Aires muchas gracias muchas gracias Mariela Bemby también está presente de la provincia de Buenos Aires Ariel Aguilar en área de comercio le pedimos que nos dé su opinión complementando la exposición recién además un conocedor del sector Hola bueno Marce gracias gracias por la introducción gracias Coti por todo este laburo Juan que lo impulsaste Débora sí venir a a este lugar y a esta discusión es particular para mí porque muchos años ahí está Alberto ahí está Horacio está Agustín peleamos un montón por leyes que tuvieran que ver con que el cuero se manufacturara en la Argentina digo hay toda una historia detrás de esto hay toda una historia detrás de este proyecto ¿no? llegar a este escenario de esta construcción decías Agustín entre el sector entre el sindicato entre el empresariado y un camino recorrido que después uno se encuentra con alguien como Juan que te trae una propuesta de esta naturaleza con Coti una diputada que nos conocemos de la militancia y sabemos el empuje que le da a la industria y el compromiso que le pone a cada uno de los proyectos Marcelo apenas se lo contactó se lo carga y estamos discutiendo me parece que llegar a este escenario llegar a este proyecto de ley pensar en futuro es fundamental y cuando uno analiza algunas de las cuestiones que tiene que tiene este proyecto ¿no? como esto de proyectar una industria a 10 años que va a llegar a una composición de casi el 45% ¿no? no me quiero equivocar sí entonces llegando casi al 45% viniendo de absolutamente nada ¿no? y pensando sobre todo en lo que fue la construcción de esta ley yo creo que tiene que ver con Paquetá en términos de el industricidio en la Argentina yo hay una anécdota que tengo muy particular recorriendo la provincia en campaña con Axel y pasábamos por ruta 5 y había cerrado en ese momento Paquetá y Axel yo lo tomé en chiste pero dice en ese momento la vamos a volver a abrir esta y lo dijo de pasada faltando un año para asumir ¿no? y un día aparece en la oficina estábamos con Mari Juan Reche con un proyecto impulsado por nuevas políticas que apuntaban a la industria y nos dice la voy a abrir pero necesito al Estado al lado porque teníamos una deuda con la empresa desde la provincia inmediatamente Mariela movió todos los hilos y eso se termina solucionando y empieza esto que digo de la importancia del Estado el sindicato digo los empresarios entonces cuando uno puede entrar en el detalle que ya entró Mari de las consideraciones de la creación del instituto del calzado imaginen que la pensamos para el cuero la creación de un instituto que le dé promoción uno piensa en el instituto del vino por ejemplo lo que han generado a partir de tener un instituto pero no quería entrar tanto en estas consideraciones podemos nombrar también el tema del etiquetado que es fundamental que cuando Juan me explica que las zapatillas de alguna manera se vencían me decía porque pasaba un tiempo y era algo que uno no lo tenía incorporado y que ahora también desde el lugar que me toca es si sale este proyecto de ley defender a los consumidores porque es parte del rol de mi área pero no quería entrar tanto en esos detalles sino de cómo se llegó este escenario de cómo hoy podemos plantearnos esta discusión por supuesto que vamos a trabajar desde la provincia de Buenos Aires porque es instrucción del ministro Augusto Costa del gobernador para hacer todo lo posible para que esta ley sea aprobada a fin de diciembre pero lo fundamental es lo que viene luego de diciembre lo que nos estamos jugando nosotros en este momento quizás esta discusión que tenemos acá sea un emblema de la discusión que se va a dar en la Argentina en los próximos dos meses la discusión creo que básicamente es de proyecto de país y es industrial y si hoy estamos discutiendo industrias porque tenemos un proyecto industrial entonces me parece que es fundamental que salga esta ley no sólo por todo lo que puede generar y que ya se numeró antes en cuanto a puestos de trabajo esto de salir de que muchos sectores muchos trabajadores salgan de la informalidad no es importante por la discusión del futuro industrial de toda nuestra provincia de toda nuestra Argentina creo que lo decía Agustín recién y es lógico que lo diga porque ha sido uno de los que más ha trabajado para defender los puestos de trabajo pero me parece que llegar a diciembre con la aprobación de esta ley quizás nos puede marcar una señal para cada uno de los sectores productivos en la Argentina hay un futuro es industrial y es por cada una y con cada una de las cadenas de valor ojalá que sigamos teniendo estas discusiones y ojalá que en diciembre aprobemos esta ley gracias muchas gracias Ariel Aguilar le damos la palabra a Débora Giorgi actual funcionaria de La Matanza histórica defensora de la industria y ministra en el gabinete nacional en su momento adelante Débora bueno buenos días a todos a todas realmente les quiero primero un agradecimiento un agradecimiento a Coti en la persona de Coti obviamente a Marcelo a Juan a todas las compañeras diputadas a mis compañeras diputadas por La Matanza al sector empresario trabajadores que me hayan convocado a participar ¿no? ¿por qué? porque creo justamente en estos momentos donde se están jugando tantas cosas donde uno escucha casi diría irresponsablemente algunas afirmaciones es el momento de tener en cuenta de dónde veníamos y obviamente nos podemos referir al 2016 2019 pero yo también me voy a referir al 2008 o al 2005 cuando había un galpón viejo y todo el mundo creía que nada más que en Chivilcó y que en Suárez se podía hacer las actividades agropecuarias que no es tan mal hacerlas nadie dice que no pero que era imposible entonces había un galpón ahí el intendente comienza un acuerdo con el gobierno provincial yo era ministra de producción de la provincia de Buenos Aires se tuvo que capacitar a la gente la ayuda bueno ahí estaba Agustina que estaba eran brasileños hoy tenemos la alegría sin distinguir a discriminar a nadie bueno hay que tenerlo a Juan y de repente y no porque sí y no porque fue mágico tenía 1200 trabajadores y la misma lo vi a Cristina y veo El Dorado y seguramente Puma y seguramente no quiero seguir hablando porque me estoy olvidando seguramente de muchas Alpargata en La Pampa el pueblo de Luque en Tucumán esa la perdí bueno entonces pero en ese momento y acá los compañeros no me van a dejar mentir Coti ustedes saben que empezamos muy tímidos y ahí anda Moretti por ahí porque a ver si poníamos en el 2004 2003 o estaba por ahí lo vi recién bueno ah donde anda acá está acá está Guillermo muy tímido a ver si poníamos la licencia de composición de producto a ver si nos atrevíamos si nos dejaba el OMC a mirar si un zapato estaba hecho con un tipo de polímero que realmente no era cuero y entonces engañaba al consumidor o que tenía algún producto químico que podía ser mal para la salud y en el 2008 todavía estábamos discutiendo si teníamos que poner un derecho específico al calzado deportivo proveniente de Asia y estábamos de un lado y del otro y había un señor muy conocido que bueno que es representante de la Cámara de Importadores y bueno y pasaban las reuniones pasaban las reuniones pasaban las reuniones y yo veía que las zapatillas entraban 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 y entonces y ahí la veo a las nuevas generaciones a Mayra que está en la Comisión Nacional de Comercio y pusimos en el sector calzado el primer dumping de oficio es decir que esta señora apoyada por la entonces Presidenta dijo se acabó es el Estado ¿por qué? porque no lograba no lograba juntar el 25% de representatividad y hoy todavía está resguardando nuestra industria entonces creo que estas cuestiones que se suman obviamente al gran trabajo realizado en los últimos años donde se reabre Paquetá el otro día me encontré con Mocero está muy bien también Suárez bueno nos obliga ya a dar un paso un paso institucionalizado para evitar los vaivenes y que se transforme en esta ley y yo empecé agradeciendo a que me hayan convocado a poder participar estoy en La Matanza la quinta provincia junto al intendente Fernando Espinosa es la capital nacional del calzado acá digamos bueno la fábrica de Alberto y muchas otras más sin desmerecer a nadie es decir que conocemos la realidad que vivimos del 2016 al 2019 y también conocemos cómo cómo estamos codo a codo en algo que ahora va a estar institucionalizado en el instituto que es la formación de recursos humanos ¿por qué? porque los centros de formación profesional con los fondos de la provincia de Buenos Aires están formando y con profesores o instructores dos del gremio dos propuestos por el gremio dos propuestos por las cámaras trabajado con lo que es el Ministerio de Trabajo de la provincia están formando aparadores ¿qué son aparadores? bueno los que aparan la costura del cazado de la capellada entonces a ver vamos a decir ¿por qué? y ¿por qué no había? porque lo que no solamente destruyó la fábrica desde el punto de vista macroeconómico de avalancha sino que la mano de obra desapareció se fue se fue a tener otras actividades volvió a sus países porque algunos eran de los países hermanos fronterizos entonces y lo estamos lo estamos haciendo mostrando que esta ley está hoy institucionalizando una realidad y yo voy a referirme a tres cuestiones nada más a la primera que decían la cuestión escala perfecto totalmente de acuerdo ahora yo creo que esta industria es estratégica y necesita lo que es la digamos cupificación al mismo tiempo que la gradualidad en la integración buscando un mayor contenido local sencillamente porque las partes y los insumos del calzado es donde más mano de obra se insume por lo tanto tiende más a ser informal en época de vaca flaca en época de vaca gorda porque no está en la regla porque si está en la regla por lo que fuera es decir que vamos a tener una escala pero también una integración que va a dar la competitividad no es solamente la escala de cantidad de pares es la integración de la cadena o sea son dos tercero los incentivos yo y lo digo con mucha humildad siempre fui devota de palo y zanahoria disculpen no sé si ahora o garrota y zanahoria realmente hay incentivos son atractivos pero también hay un compromiso como decía Mariela de los empresarios en la concreción de las inversiones y que esas inversiones estén alocadas a la toma de trabajadores a la exportación al mejoramiento de los procesos productivos la otra cuestión que me gustaría nombrar es nosotros en la matanza recibimos un crédito del BIT para poner empezar a ejecutar empieza a construirse el primero de septiembre el polo científico tecnológico de Ciudad Evita 15 millones de dólares nos dio el BIT dos años dos años trabajando tuvimos que competir con muchos proyectos y fuimos el único municipio uno de los laboratorios que va a ser cogestionado con CONICET y INTI y la dice lo sabe y están al tanto y participaron de la conformación tanto Agustín como Alberto es el centro para la industria del calzado dando un paso más allá de lo que es la cefoteca del INTI y entonces ahí vamos a tener diseño de modelaje escalado digital productivo vamos a hacer pruebas y ensayos referido a la capacitación de los proveedores y vamos a incluir todo lo que son los beneficios de la economía digamos de la economía positiva en cuanto a la recuperación del scrap o desecho de calzado porque hoy la reutilización ya sea de cuero partes o demás genera se puede generar un producto que justamente como decís que cuesta tres a cuatro veces el producto terminado es decir ahí está yo con esto que quiero dar el ejemplo el corazón que tiene Matanza y el corazón que tiene la provincia de Buenos Aires porque obviamente este polo tuvo la colaboración del gobernador del ministro de ciencia y tecnología de realmente bueno de la agencia fue un trabajo conjunto uno de los sectores es el sector de calzado y ya para terminar yo lo que quería plantear es el tema del instituto y voy a resaltar una cuestión que cuando me invitaron a colaborar me parece importante que el instituto también genera un observatorio de precios y calidad es decir estamos también defendiendo a los consumidores acá lo tengo Ariel que está encargado de defender a los consumidores en la provincia de Buenos Aires ¿por qué? ¿por qué lo digo acá? porque yo sé que a todos nos invade este amor y esta defensa de la industria nacional la industria del calzado es estratégica en la República Argentina porque es una industria federal generadora de arraigo es tan estratégica como la automotriz y puede tener un derrame tecnológico exactamente igual y puede exportar y ni te digo no solamente en el marco Mercosur pero si estamos ahora en Brixa y tiene esas posibilidades lo sabemos con Alberto cuando nos íbamos te acordás en aquellas misiones hace varios años ahora también es cierto que tener un resguardo en cuanto calidad costos y precios va a permitir separar la paja del trigo bueno creo que te felicito Coti y vuelvo a decir muy agradecida de poder participar y haber trabajado junto a ustedes muchísimas gracias muchas gracias Débora Giorgi Secretaria de Producción de La Matanza dijimos que estaba presente Guillermo Moretti Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina si nos quiere dar su opinión acerca de la ley hola muchas gracias por la invitación está el Vicepresidente PYME de la Unión Industrial Javier Viqueira que también me dijo que le agradezca que nos haya invitado bueno es un gusto personalmente es un gusto estar acá de Eduardo con Amiconi con Sellaro con Juan con Ariel Débora hablaste del 2004 Amiconi hablaste del 2000 hemos estado en todas esas marchas y todas esas luchas bueno todo eso culminaría con la aprobación de esta ley ¿no es cierto? que creo que para cualquier sector el sector del calzado no es el mío pero pero sí conozco de la importancia que tiene ese sector no solamente en la mano de obra sino también en la cantidad de empresas que se pueden llegar a desarrollar en él y esta ley lo que da es previsibilidad y la verdad que lo más importante para el sector empresario es uno tener previsibilidad en el tiempo así uno se puede proyectar y puede crecer como lo han hecho en su época todas estas empresas que nombraban ¿no? es un sector estratégico ya se dijo y y es un sector que lo golpea muchísimo la apertura indiscriminada de los mercados entonces nosotros ahí con esta ley a nosotros no serviría pero también como bien dijo Miconi tenemos que tener conciencia de lo que puede pasar a este sector con una apertura indiscriminada de los mercados yo creo que es fundamental el desarrollo de este sector cuando venía para acá y le pido disculpas por la tardanza pero no fue culpa mía venía de un avión ¿no? pensaba el primero que marcó la importancia de este sector fue Manuel Belgrano Manuel Belgrano dijo ¿cómo puede ser que las botas las traigan los ingleses y no las hagamos acá? si hoy después de tanto tiempo todavía no tenemos conciencia de la importancia del valor agregado en los productos de que la mayoría de las guerras se han dado por el valor agregado que los ingleses le robaban las máquinas a los holandeses para llevar adelante un desarrollo industrial y bueno para terminar yo lo único que creo importante decirle es es muy importante lo que han hecho presidente en llevar adelante esto porque esto da a la Argentina un futuro industrial ¿y cuál es la importancia del futuro industrial? mire estudien en el mundo 200 países ¿hay algún país que tenga más de 40 millones de habitantes que quiera tener una relativa distribución de la riqueza y que ese país no sea industrial? si ustedes lo encuentran esta ley no tiene sentido pero le puedo asegurar que no lo van a encontrar así que espero que sigan adelante y que lo podamos aprobar muchas gracias señor presidente muchas gracias Guillermo Moretti vicepresidente de la UIA hacemos acá una invitación el 2 de septiembre el día de la industria y un poco los actos centrales se van a hacer en Entre Ríos así que el viernes primero están todos invitados a participar de la conferencia de la UIA y los 10 años de la unión industrial de Entre Ríos así que nos veremos con varios le damos la palabra a Silvio Sursolo presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires buenos días a todos soy Silvio Sursolo presidente de Adiva secretario general de FEBA Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y pro tesorero de la Unión Industrial Argentina la verdad que estar acá es un honor porque Juan es miembro de Adiva y todo Adiva defiende esta ley con dientes con uña con todo porque él nos ha contado y nos ha demostrado y nos ha convencido que es así nosotros como dirigente tenemos un interés el interés de promover y defender la creación de empresas productivas y la generación de empleo genuino obviamente esto siempre es basado en valor agregado es decir ni más ni menos que defender la creación y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas no hay país sin industria y no hay país que no crezca sino tiene pymes fortalecidas con reglas claras y con un futuro que las haga tener proyección de crecimiento y no un futuro en la cual no sepamos si podemos otra vez pasar lo que ya pasamos que triste es que este país constantemente estemos sufriendo y tratando de superar etapas y que las etapas de estos fantasmas vuelvan dependemos mucho de ustedes diputados para que esto no suceda dependemos de una ley para que no haya más otro paquetá nosotros desde ahí fuimos muchísimo a paquetá la vimos abierta en su esplendor y la verdad que era muy emocionante la vimos cerrada con las máquinas tapadas más de una vez y les puedo asegurar que es muy triste y gracias a Dios la vimos con Juan otra vez creciendo hemos estado el mes pasado después de ya no sé 10 veces que hemos ido a paquetá y realmente sería importante que ustedes vayan y la conozcan porque no sólo es una empresa como todas las empresas del calzado que generan empleo sino que generan conocimiento el empleado se capacita con un conocimiento y acá en el mundo cuando hablamos de economía del conocimiento y que hay países que están pagando el conocimiento nosotros nos queremos dar el lujo de dejarlo bien decía Juan hay pequeñas empresas pequeños emprendedores que en forma clandestina fabrican zapatillas y hay una calidad hay una calidad que tenemos que tratar y tenemos la obligación como dirigentes de que estén en el camino de la economía formal y que puedan competir en el mercado interno primero y Dios quiera en el mundo y me parece que nosotros tenemos que ver qué futuro queremos porque futuros hay muchos nosotros desde Adiva en particular queremos un solo futuro para nuestro país que es el futuro del trabajo de la productividad y del fortalecimiento del futuro del mercado interno un futuro en donde obviamente no debemos desprendernos de la competencia que se desarrolle en un marco de reglas claras y previsibles y esta ley lo que va a hacer es eso es poner reglas claras y previsibles para todo el sector creemos que esto se basa con la participación de todos como estamos haciendo acá con la confianza entre todos para poder tener consensos y para poder trascender y con el compromiso no solo con el compromiso de la industria nacional sino también con el compromiso de los jóvenes para que tengan un futuro en nuestro país yo creo que eso era de acción y no de palabras así que sería importante que lo antes posible esta comisión pueda dar su dictamen que lo antes posible pueda ir a la Cámara de Diputados para que se debata y sería importante saber qué diputado quiere la industria nacional qué diputado quiere un país como el que estamos proponiendo y quiénes no porque creo que ahí es donde después tenemos que decirle y demostrarle a los jóvenes por qué pasa lo que está pasando muchas gracias muchas gracias le damos la palabra a continuación a Mayra Blanco directora de la Comisión Nacional del Comercio Exterior hola qué tal buenos días a todos a todas bueno muchas gracias Coti Juan Marcelo por darnos la oportunidad en primer lugar al Centro de Economía Política Argentina el CEPA para poder colaborar en este proyecto y también para que la Comisión Nacional de Comercio Exterior pueda contar un poco el expertise y el trabajo que viene realizando con la Cámara del Calzado estamos frente bueno a un proyecto que es un régimen promocional de la industria ya mis los las personas que hablaron antes de mí fueron más exhaustivos con respecto a los detalles del régimen de incentivos con lo cual no quiero ser reiterativa pero sí anoche leía nuevamente el proyecto la versión final del proyecto y no quedaba duda que este es un proyecto que pone en el centro de la escena al trabajo y a la producción argentina ¿no? sí digamos énfasis trabajo producción argentina tiene una orientación muy clara y como decía acá el compañero sería bueno que si algún legislador el día de mañana vota en contra o se abstiene de votar a favor que tenga honestidad intelectual y diga que está votando en contra del trabajo nacional y en contra de la industria argentina ¿no? para que todos los ciudadanos sepamos quién es quién bueno nada los representantes de la Cámara de Diputados y también los funcionarios que defendemos el proyecto de país de los candidatos que hoy tenemos en Unión por la Patria estamos claros que esta es la orientación de país que queremos pero saliendo un poco de la ideología y poniéndome un poquitito más técnica creo que desde el punto de vista macroeconómico yo soy economista y me encanta ver analizar estas cuestiones en los proyectos no tiene grietas en términos de que el proyecto propone incentivos a la inversión nos dicen que nosotros nos dedicamos a dar plata fácil para el consumo el consumo y que necesitamos mejorar la inversión bueno los empresarios no van a invertir en abstracto necesitan un claro esquema de incentivos un ecosistema una estrategia de mediano plazo que les permita garantizar entre otras cosas una cuota de mercado interno como este proyecto les viene a trazar porque aumento el contenido local significa una reducción gradual de importaciones y genera los incentivos de previsibilidad aumento de escala etcétera etcétera otra cuestión ahorro de divisas cualquier proceso sustitutivo de importaciones tiene la ventaja desde el punto de vista macroeconómico de ahorrar divisas no sólo por las importaciones que dejan de realizarse sino porque además hay un fuerte potencial exportador en el sector si le damos las condiciones de inversión mejora de competitividad aumento de escala créditos a tasas blandas y todos los demás incentivos que tiene este proyecto también estamos favoreciendo un futuro de nuevos dólares que ingresan al país a partir de la industria del calzado entonces en un contexto como el actual de fuerte escasez de divisas estar pudiendo sancionar un proyecto que tiende a incrementarlas me parece algo importante a destacar formalización del sector no sólo de como es de los empresarios que se pongan en regla sino de sus trabajadores efectos virtuosos por todos lados aumento la recaudación aumento de aportes y contribuciones al fisco aumento del IVA aumento de ingresos brutos esto tiene un costo fiscal claramente por los incentivos al bono fiscal etcétera pero los efectos virtuosos en términos de recaudación estoy segura que van a ser mucho más importantes defensa del trabajo argentino incremento del trabajo argentino y acá me voy a detener porque desde la Comisión Nacional de Comercio Exterior ya hace 15 años es una como bien comentaba Débora fue la precursora digamos de esta iniciativa desde la Comisión Nacional de Comercio Exterior a mí en particular me tocó trabajar junto con el sector en el año 2020 y en el año 2021 plena pandemia se vencían los derechos antidumping son aranceles que se le suman a las importaciones de calzado y partes de China se vencían y nosotros teníamos que prorrogar esos derechos y para los que no lo saben les contamos que es un procedimiento que no lo resuelve la política por más que nosotros tengamos mucha voluntad de defender al sector no alcanza nosotros tenemos que demostrar junto con la industria a la Organización Mundial de Comercio ustedes saben Organización Mundial de Comercio justamente las prácticas de protección comercial no son bien vistas el espíritu de la BMC en la actualidad desde que se creó un espíritu de libre comercio que cada uno produzca lo que es bueno y bueno y para eso para poder prorrogar los derechos por 5 años más tuvimos que mostrar robustez de la industria nacional tuvimos que mostrar su capacidad instalada su capacidad tecnológica la trayectoria la tradición del sector en la Argentina y bueno fruto de este trabajo en plena pandemia tuvimos que visitar a las empresas las empresas tuvieron que mostrarnos sus hojas de balance tuvieron que mostrarnos sus costos los sueldos que les pagan los trabajadores y puedo garantizarles en primera persona que estamos frente a una industria que viene invirtiendo que viene trabajando que viene creciendo a pesar de todos los vaivenes macroeconómicos y de desprotección a los que se tuvieron que ver vistos con los distintos proyectos de país entonces para sintetizar apoyo apoyamos desde la Comisión Nacional de Comercio Exterior esta iniciativa como dije al principio no le veo grietas creo que el futuro de la Argentina va por acá hay que digamos están dadas las condiciones está el sector están las capacidades humanas como hablábamos ayer con Juan está el cuero hay una fuerte tradición en buen diseño el producto del calzado argentino está bien visto en el mundo hay que darle forma hay que acompañar estos proyectos donde les da un marco un ecosistema de largo plazo para que el calzado argentino pueda tener el lugar en el mundo y en el país que se merece gracias muchas gracias Mayra Blanco de la Comisión Nacional de Comercio Exterior destacamos la presencia del diputado Carlos Selva de Provincia de Buenos Aires Mercedes le damos la palabra a Gustavo Lavinman de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado ¿qué tal? buenos días muchas gracias por recibir la palabra muchas gracias Coti Juan y a todos por ser parte de este proyecto yo soy un empresario industrial proveedor de esta cadena proveedor de las fábricas y lo primero que quiero hacer es visibilizar quién es Caipic Caipic es la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado fundada el 6 de mayo de 1964 nuestros socios son empresas nacionales que desarrollan distintas actividades como ser curtiembres textiles fabricantes de suelas y plantillas ormas la metalurgia con el diseño y producción de rajes maquinaria para el calzado química como ser adhesivos termoplásticos cartonería etcétera reunimos a las principales empresas en su totalidad de capitales nacionales de estos sectores que desarrollan tecnología moda diseño para producir cada uno de los insumos y partes que confluyen en la fabricación del calzado terminado en dos muestras anuales Expo Caipic que realizamos en mayo y en octubre presentamos los desarrollos de cada temporada exhibiendo las tendencias que marca la moda para el calzado y la marroquinería también la mayoría de nuestras empresas cuentan con muchos años de experiencia tecnología y equipamiento de última generación y personal altamente calificado con un fuerte arraigo en la industria nacional por otra parte somos líderes reconocidos en cuanto a moda y diseño en América Latina representamos un sector compuesto por más de 500 empresas localizadas en todo el país que diseñan fabrican y comercializan una variedad compuesta por alrededor de 50 productos diferentes y emplean aproximadamente a 25.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta como dije recién suelas hormas plantillas y tacos cueros avíos herrajes viras folias compuestos químicos textiles moldería maquinaria y cartonería forman parte de ese universo con nuestros productos estamos presentes en todas las etapas de la cadena de producción de calzado en casi todas sus variantes proveyendo a más de 1200 empresas fabricantes de calzado distribuidores almacenes de suela talleres de partes de calzado diseñadores y modelistas radicadas a lo ancho y a lo largo de nuestro país también abarcamos otros rubros que pueden incluir la marcoinería y otros productos textiles a su vez exportamos materiales a toda América Latina siendo nuestros componentes buscados principalmente en estos mercados por desarrollo de moda no tanto por precio adonde Argentina es un referente importante en diseño en el último año en nuestro sector se registraron alrededor de 80 millones de dólares en inversiones realizadas incluyendo la adquisición de diversos tipos de máquinas maquinarias para curtiembres textiles de alta complejidad tornos inyectoras matricería para la elaboración de suelas y equipamiento para los tratamientos de residuos en curtiembres y demás empresas comprometiéndose día a día con la reducción del impacto ambiental por otro lado la mayoría de los socios de esta cámara trabaja con distintas universidades institutos escuelas técnicas de cada zona y demás organismos como por citar algunas el INTI UNSAM etcétera para la inserción de personal en el ámbito laboral logrando una sinergia entre la educación y la industria dicha esta presentación lo que quería aclarar y puntualizar y es agradecer que formamos parte de esta importante y comprometedora cadena de valor industrial que es la del calzado y que ha atravesado todo tipo de situaciones macroeconómicas y estamos de pie con todo el esfuerzo que eso significa y siempre lo vamos a decir y lo hemos tenido en las charlas previas donde hemos formado parte y hemos hecho algunas propuestas superadoras también para agregar a esta ley que se trata en comisión siempre vamos a decir que es la cadena de valor que es donde empiezan los insumos básicos y terminan el producto terminado que es el calzado cuanto más atrás vayamos en la cadena en la búsqueda de no salidas de divisa vamos a ir sacando cada vez menos dólares ¿por qué? porque podemos llegar integrándonos paulatinamente y sin solución de continuidad ir entre como decía invirtiendo y entregando las partes del calzado a quien ensambla que sería el gran avance de esta primera etapa que es salir del calzado terminado con su salida de visas y que pase a integrar los ensambladores que es traer todo pero desarmado siguiendo para atrás en la cadena y dándole visibilidad a nuestro sector tenemos mucha posibilidad aún trayendo importación de productos básicos salir mucho menos los dólares y además y muy importante en cada dólar que se viene acá al final de la cadena es una mano de obra menos argentina que tenemos un desocupado más cuanto más atrás vayamos en la cadena vamos a tener más integración y más mano de obra argentina nada más muchas gracias muchas gracias gustavo de la cámara argentina de proveedores le damos la palabra a inés jantus desarrolladora de calzado consultora si gustavo apagas el micrófono va a poder hablar hola buenos días a todos mi nombre es inés jantus si bien yo me recibí de diseñadora gráfica me dedico a desarrollo de calzado hace más de 20 años disculpame si te podés acercar con el micrófono así te escuchamos todos decía que más allá que me recibí diseñadora me dedico a desarrollar calzado hace más de 20 años estudié en el instituto de lópez vizcaíno pero mi formación principal la obtuve en fábricas en plantas y en marcas me inicié en calzado de niño trabajé haciendo desarrollo para marcas como Piams en Valentina Alcina Botandita de Balena estuve en Kickers con Grimoldi después ya me pasé para el rubro deportivo pasé por Gaele Le Cosportif Capa y bueno en mi último proyecto estuvo en el 2018 con Volcom armando el área de calzado local para Volcom Norteamérica tuve la suerte en ese momento de trabajar en Paqueta Paqueta Brasil y Paqueta Argentina ¿cuál es mi función en todos estos procesos? es más allá de diseñar es adaptar lo que el cliente viene y quiere hacer a decirle bueno esto es lo que se puede hacer acá en la Argentina te lo voy a hacer de la mejor manera posible que quede lo que vos querés con lo que nosotros tenemos acá en el país ¿qué significa eso? es buscar materia prima para conseguir el producto final lo mejor posible porque un calzado es un producto que es muy complejo lleva millones de componentes muy diversos desde lo que ustedes ven en la parte de afuera del calzado el cuero el ojalillo el cordón hasta todo el interior que lleva el calzado y que arma la estructura son millones y millones de componentes que hace que se logre un buen producto y es importantísimo darle tiempo a la búsqueda de cada insumo y es indispensable ponerle conciencia de lo que uno está buscando y acá sinceramente después de 20 años lo que puedo decir es una tarea muy difícil se puede hacer en la Argentina pero es muy difícil como les decía tuve la posibilidad de hacer lo mismo en Brasil tanto en Paquetá como en otras fábricas y ahí se nota la diferencia realmente de lo que es trabajar con un respaldo con apoyo o sea puede experimentar lo que es trabajar con recursos con una industria que responde donde uno va y necesita un cuero y tiene 10 proveedores uno necesita un ojalillo y tiene 5 donde uno necesita diferentes diseños texturas colores y tiene gente que le responde y hace que entre ellos compitan y quieran cada vez dar los mejores costos y los mejores productos y eso incentiva una competencia y hace generar productos para nosotros mucho más creativos y comerciales en el mercado y con más posibilidad de competir con todo lo que es el diseño y el desarrollo del extranjero la verdad que yo creo que después de todo este recorrido que hice veo que para los proveedores nacionales les resulta muy difícil invertir desde poner toda su actitud y su iniciativa para generar nuevas inversiones y ofrecer nuevos productos novedosos y por eso yo creo que con condiciones similares a lo que yo veo y vi en desarrollo en Brasil en nuestro país se pueden hacer la potencia está y se puede hacer muchísimas cosas pero bueno yo creo que la única forma de lograrlo es con una ley estable que esté por lo menos por 10 años para darle más fuerza a todo lo que es la cadena de valor de calzado argentino porque el potencial acá lo tenemos yo lo viví eso nomás muchas gracias Inejantu le damos la palabra a los dos últimos expositores previstos Silvi Geromini propietaria de una empresa de calzados hola buen día gracias por por invitarme bueno yo voy a digamos que nosotros tenemos una pyme con seis empleados soy francesa formada en la alta costura en Francia y formada en el calzado en la Argentina en un viaje donde yo vine acá que ya estaba trabajando en alta costura llegué a la Argentina y me di cuenta que todavía el oficio del calzado existía acá y hace 30 años en Francia había casi desaparecido entonces voy a poner un poco el foco en el oficio porque me parece que cuando empecé a escuchar hablar de esa ley es lo primero que pensé porque tiene que ver con mi historia y que creo que es el esqueleto de la industria del calzado o sea la industria sin oficio es una profesión de oficio no puede crecer desarrollarse y seguir adelante en Francia por ejemplo el oficio desapareció y ahora con un costo muy muy alto están intentando recuperarlo porque se dan cuenta que sin oficio es muy difícil de seguir con un producto nacional desde mi punto de vista para poder atraer jóvenes y seguir con esa posibilidad digamos de la transmisión porque como todo oficio tiene que ver con la transmisión necesitamos atraer jóvenes en ese digamos en tener ganas de estudiar y de trabajar como aprendiz porque son son profesiones nosotros intentamos ya tenemos tercera generación de atraer joven digamos el hijo del padre que trabaja con nosotros en seguir y no ir a trabajar de remisero por ejemplo que no es me parece bárbaro trabajar de remisero pero me parece una pena que un padre no pueda transmitir algo tan importante y tan difícil después de recuperar como es el oficio hay un dato que yo quería también traerles es que cuando se hace las investigaciones en relación a la inteligencia artificial el oficio es una de las profesiones que justamente no se puede reemplazar con lo cual me parece que es algo muy importante para tener en cuenta también porque pienso que eso aportaría mucho en el digamos que es necesario para abastecer no solo los talleres artesanales como el nuestro pero también toda la industria porque para poder después mecanizar algo hay que saber cómo se hace a mano y después como decía la diputada de la matanza lo que es justamente el aparado es una de las pocas cosas dentro de la cadena del oficio que tiene que estar alguien haciéndolo a mano digamos llevándolo con la máquina y bueno este otras cosas que dijo por ejemplo Inés que tiene que ver con ser un producto atractivo sobre todo cuando uno tiene oportunidades de poder exportar es tener insumos acá en la Argentina con una cierta yo no o sea tener variedad pero además continuidad que es un poco el problema que tenemos muchas veces que es que un producto que a uno le funcionó mañana ya no lo tiene entonces prometió algo que no puede cumplir entonces ya uno empieza a decir bueno prefiero no comprometerme porque no sé si voy a poder cumplir y bueno y voy a concluir hablando del proyecto de la creación del Instituto de Promoción del Calzado Argentino que para mí es fundamental que exista una entidad así para poder llevar a cabo digamos todo ese proyecto que sería como el cerebro de una nueva meta que sería volver a que el Calzado Argentino sea el mejor calzado del mundo que en un momento lo fue digamos y que a veces o sea en otros países si uno o sea la gente no todavía lo bueno es que todavía hay muchas personas en el extranjero que sigue pensando que el mejor cuero es argentino el mejor calzado es argentino la mejor cartera es argentina cuando nosotros viviendo acá sabemos lo que nos cuesta y sabemos el camino que necesitamos recorrer como para volver a eso pero todavía esa como explicar esa imagen está entonces hay que aprovecharla bueno muchas gracias Silvi Geromini propietaria de una empresa de calzado el último de los invitados que vamos a invitar a hacer uso de la palabra es el concejal Ariel Nota del municipio de Luján yo les pediría que antes de irnos si están si lo creen conveniente nos saquemos una foto que vengan todos para acá y entonces mostramos un poco el respaldo al proyecto de ley adelante bueno brevísimo teniendo en cuenta que ya hace rato que estamos aquí primero agradecerle a Juan por la invitación hace muchos años que con Juan discutimos estos temas que hacen al desarrollo agregar dos cuestiones de las que no que se han dicho que se han mencionado pero que quería resaltar en esta oportunidad a partir de lo que decía Juan que era la experiencia fallida de TecnoSport en un espacio territorial concreto en Villa Flandre en Jauregui que muchas y muchos de ustedes conocerán seguramente por algo que se mencionó durante toda la mañana aquí y que es el capital simbólico que tienen estos espacios territoriales y que recobran las industrias en los distintos espacios territoriales y es allí donde se dio esta fallida experiencia de 10 años de TecnoSport en Luján que empezó en el 2009 que finalizó en el 2019 y que de algún modo sintetizó en una sola experiencia esto de la discrecionalidad tanto para el arranque y la puesta en marcha como para el cierre que tuvo este espacio industrial en un lugar que no es casual que es como mencionaba Jauregui Villa Flandre que cumple en el 2028 100 años desde la apertura de otra industria que es la industria textil que no es casualidad que haya sido el espacio que alojó a esta experiencia fallida de la industria del calzado por eso y decía que más allá de que se había dicho y se había hablado toda la mañana de un montón de elementos que hacen al desarrollo de esta industria hablamos toda la mañana de capital simbólico en definitiva que es lo que entiendo también esta ley con esta ley podemos preservar podemos potenciar y podemos incrementar y creo que en ese sentido hay una gran oportunidad de preservarlo y de incrementar este capital simbólico lo mencionaba recién cuando hablábamos de los oficios de la educación de las instituciones en este caso en Villa Flandria con esta experiencia del sector textil del año 28 que la crea Julio Esteberlin a partir de la encíclica Renum Novarum y que bueno algún diputado acá como Carlos Selva que es vecino de Mercedes conocen y conocen muy bien fue desarrollando un capital que permitió a partir del año 2000 la recuperación de una industria textil creada en un parque en realidad en dos el Julio Esteberlin y el que el que aloja en la actualidad linera bonaerense que también experiencia que conoce y de la que puede dar testimonio claro por su acompañamiento tanto Ariel como Mariela que como funcionarios de la provincia de Buenos Aires acompañaron ese proceso como todo el proceso de la industria del calzado en la provincia de Buenos Aires y por eso decía creo que esta ley es una ley nacional con impacto territorial concreto para el sostenimiento de nuestro capital simbólico que es el que nos permite recuperar nuestra industria y creo que hay otro elemento también que giró y que hoy es importantísimo que es que tenemos y que contamos con diputadas y diputados bueno como Carlos que lo mencionaba recién como Lisandro también que proviene de otra ciudad que tiene y que tiene este capital simbólico en la industria textil y de la confección y como Coti que resume la diputada nacional con valor situado y con una experiencia concreta que puede permitir que en esta oportunidad tengamos una ley que sea en realidad la ley que haga el mayor aporte de los últimos tiempos a la gobernabilidad democrática hoy por la situación en la que estamos por el momento en el que vivimos creo que esta ley es la ley más importante que podemos tratar en este momento para dar y para apalancar la gobernabilidad democrática a partir del trabajo y es lo que los espacios territoriales necesitan necesitan esta ley para que el trabajo sea aquello que apuntale la gobernabilidad democrática y necesitemos más fábricas más parques industriales y menos patrulleros y menos patrulleros gracias muchas gracias Ariel Nota concejal del municipio de Luján ya estamos llegando al final de la reunión ustedes saben tenemos reunión a las 12 de la comisión de presupuesto ya está acá Carlos Gélez el presidente y algunos de los invitados solamente a título informativo esta es una reunión de la comisión de industria de la cámara de diputados de la nación han sido invitados todos los bloques ustedes habrán visto que hemos concurrido algunos diputados y otros no nuestra tarea siempre es tratar de convencer tratar de persuadir tratar de ampliar los niveles de consenso para que en definitiva la ley pueda prosperar así que estaríamos terminando la reunión todos los diputados que están acá me piden la palabra le voy a dar antes de hacer la foto final a una diputada que haga el agradecimiento en nombre del resto tiene que apagar el micrófono ya Ariel ahí vamos bueno gracias muchas gracias presidente gracias Coti bueno Débora admiración enorme por tu tarea y tu trabajo gracias compañera porque realmente yo la veo recorrer todos los días mi distrito yo soy de La Matanza diputada nacional por la provincia de Buenos Aires la veo recorrer todos los días nuestras empresas nuestras industrias inclusive también nuestras empresas recuperadas donde también hay experiencias dentro del calzado y en realidad lo que quería decir un segundo era felicitaciones porque esta es la respuesta que le estamos dando al liberalismo económico que viene a querer robarnos la Argentina y es como dijo un viejo sabio dando el honor también a la capital nacional del calzado y del peronismo unidos o dominados así que gracias por esta unidad que hoy representa a los trabajadores y a las trabajadoras pero también a los niños niñas y jóvenes de este país como decían ahí las diseñadoras que son los que van a recibir el fruto de la industria nacional del capital nacional y del trabajo de las mujeres y los hombres de esta patria gracias felicitaciones a la comisión gracias muchas gracias diputada para cumplir con el cupo masculino le damos la palabra al diputado Eduardo Fernández de provincia de Córdoba solamente un agradecimiento un placer haber compartido con un montón de empresarios dirigentes dirigentes de trabajadores que hemos transcurrido en defensa de la industria nacional Débora menos mal que no se vino con el cuaderno arte viste que se van todas las anotaciones y decir que es importantísima la ley que por supuesto vamos a apoyar me preguntaba si vamos a apoyar por supuesto vamos a hacer aporte vamos a tratar que con el presidente prontamente la tratemos pero nos dijeron todos los muchos de los intervinientes y es lo único que quería resaltar que es un deber de todos defender un modelo de producción y trabajo los diputados vamos a hacer nuestra tarea pero los empresarios es los trabajadores comprender el esfuerzo que está haciendo la nación hoy tenemos noticias de integración con vos Alberto fuimos al Mercosur también porque con esta ley podemos acceder a una integración también es importantísimo lo he visto en Brasilia defendiendo la industria nacional cuando hemos ido así que vamos a avanzar en esta ley como dijo Casareto vamos a desafiar porque la grieta acá en realidad está entre los que creemos la producción el trabajo la dignidad la defensa de lo nacional y otras personas y nosotros no tenemos miedo de llevarlo a debate así que lo vamos a llevar a debate gracias gracias diputado Eduardo Fernández la diputada Gabriela Pedrali de La Rioja muchas gracias gracias Marcelo gracias a todos todas gracias por lo que escuchamos hoy gracias también Coti nos trajo la iniciativa de esta de esta ley que protege la industria argentina y también en nuestro querido terruño en nuestros pueblos tenemos historia de industria del calzado orgullosamente está la única fábrica Puma con marca y trabajadores de todo el mundo en la provincia de La Rioja que trayendo que trayendo alguna anécdota y va a ser rápida porque sé que hay otras comisiones que estamos trayendo el ex ministro de industria del gobierno del expresidente Macri cuando visitó la provincia la única iniciativa que tuvo para que Puma pudiera reactivar o poder estar a la altura de poder dar respuestas le dijo que ellos le podían prestar plata para poder indemnizar a los empleados hoy la Puma pasó de tener 190 empleados a 1200 empleados tiene un proyecto de expansión tiene más de 8 líneas de trabajo nuevas inauguradas este año y tiene creo que el récord de 3 millones de zapatillas en este año y están muy felices por ello pero no es la única no es la única fábrica que tenemos está con FECAT también que está en el interior del interior de nuestra provincia en un pueblito en Famatina en el norte de nuestra querida provincia que vino a cambiarle la vida a ese pueblo la verdad desde un tingleadito tiene más de 200 empleados que los cuales viven y le cambió la vida a un pueblo obviamente que estamos absolutamente apoyando esta ley pero por sobre todas las cosas también queriendo hacerle aportes sumarle aportes también para que para defender cada uno de los empleos en la industria del calzado en la provincia de La Rioja gracias 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 diputada que me hagan que un gran aplauso que un gran aplauso para ustedes en segundo lugar diputado casareto muchas gracias porque cuando nos juntamos a pensar líneas de acción, rápidamente dijiste que sí y hoy estamos acá tratando de impulsar que salga este dictamen. Después no me quiero olvidar de nombrar a nuestra querida compañera Débora Giorgi porque así como contaba la Gaby, allá por el 2007 junto con el diputado nacional, nuestro querido Alex Ziegler, y por una decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, un galpón vacío y abandonado se transformó en una fábrica con más de 1.400 empleados en la provincia de Misiones, en mi pueblo El Dorado. Una de las fábricas, la fábrica DAS de zapatillas, más importante del norte de la Argentina y con la llegada de las políticas neoliberales de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, porque hay que decirlo con nombre y apellido porque es el horizonte que estamos viendo y que tenemos que pelear para que no ocurra, prácticamente se cerró, prácticamente estuvo al límite de cerrarse y trajo mucho a miseria y mucho desempleo a nuestro pueblo. Nos juntamos con Débora en la matanza para pensar en esa época, fue el 2017, 2018, para analizar y para ver cómo salíamos adelante. Me quedo con una frase, una reflexión de Juan, que al principio dijiste, somos responsables de nuestro propio destino y que la herramienta es esta ley. Bueno, antes de diputada nacional, soy militante política, militante peronista, nosotros defendemos el trabajo, buscamos generar trabajo digno y defenderlo. Pero quiero decirle a todos los que están acá presentes que esto no es un compromiso solamente nuestro, que nosotros necesitamos pensar entre todos líneas de acción y hacer presión para que realmente pueda salir este dictamen y pueda ser ley antes de la nueva composición de la Cámara el año que viene. Por eso es muy importante apoyar, promover y militar este proyecto de ley en defensa de la industria del calzado. Porque nosotros lo vivimos en carne propia y es muy triste volver a ver cómo se convierten en galpones vacíos, lo que antes fue mucha felicidad y trabajo para nuestra gente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, terminamos esta jornada. Muchas gracias a todo el sector. Le vamos a pedir que vengan a sacarse la foto. Estuvieron presentes industriales, trabajadores, diputados. Quiero que queden claros el compromiso de esta comisión de industria de respaldar a la industria argentina y al trabajo argentino y es la misma posición que tiene nuestro bloque y nuestra fuerza política. Así que en breve trataremos de convocar a una reunión para emitir dictamen, para tratar de llevarlo al recinto y que esto efectivamente sea ley. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.